Al terminar el día, se habrán producido en el Ecuador más de 11.000 toneladas de desechos, que anualmente suman 4 millones de toneladas, de las cuales 26% son residuos potencialmente reciclables y apenas un cuarto de estos residuos se reciclan. Aunque muchos ignoramos este problema socioambiental, hay un grupo de personas que cada día sale a las calles a realizar un trabajo silencioso y muy valioso, pero poco apreciado. Los recicladores de base. Éramos las más marginadas de la ciudad. Ellos pensaban que manipulábamos, rompían las fundas y nos insultaban. En la reunión nos preguntaban, ¿y qué trabaja? Yo decía, se o doméstico, porque yo tenía vergüenza de decir que era recicladora. Nosotros trabajábamos metiéndonos a las quebradas. Nosotros sacábamos lo poco que recuperábamos y íbamos a vender. Y ya yo era madre de tres niñitos en ese tiempo y comencé a recolectar ahí en San Vizay. Me acuerdo que era por temporadas navideñas y justo ahí recolecté y recolecté y recolecté porque yo quería darle navidades a mis hijos. Desde el 2008, recicladores como Laura y Elvia se han unido y organizado para crear la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, Renarec. Esta organización agrupa a más de 50 asociaciones de recicladores de base a nivel nacional. Y su actividad permite el sustento de más de 1.500 familias ecuatorianas. Nosotros también hemos tenido que hacer un esfuerzo grande para podernos tener un techo y trabajar, o sea, como se debe trabajar. La lucha por mejorar las condiciones de trabajo del reciclador de base aún continúa y es una responsabilidad de toda la sociedad. Por esto, Arca Continental toma la decisión de implementar el programa DAR, Desarrollo, Ambiente, Reciclaje, que busca brindar a los recicladores mejores condiciones económicas, sociales y organizativas a través de crear alianzas con actores estratégicos y fomentar una cultura de reciclaje en la población. Arca Continental lleva un largo camino explorando las mejores vías para fortalecer el reciclaje y la reutilización de residuos plásticos. Así como generar bienestar en las comunidades donde operamos, brindando oportunidades de desarrollo a las personas que forman parte de nuestra cadena de valor. Iniciamos un proyecto que se llama DAR, a través del cual promovemos el reciclaje inclusivo, un pago justo, un pago oportuno a los recicladores, un acceso digno. Eso quiere decir que la comunidad debe apoyar y contribuir para la clasificación de los materiales y visibilización. DAR propone visibilizar el trabajo de reciclador de base a través de una campaña de comunicación dirigida a los ciudadanos. Adicionalmente, nosotros contribuimos con soluciones de transporte y con tecnificación para fortalecer los otros recopio. El programa DAR reconoce las diferentes iniciativas que han promovido el reciclaje inclusivo en el país y busca unir esfuerzos para fortalecer la labor de los recicladores de base. Para mí, ser recicladora significa todo. O sea, para mí ser recicladora significa que hago un trabajo digno como cualquier profesional. El reciclaje me ha dado de comer, me ha dado para pagar arriendo, me ha dado para estudiar a mis hijos. El sueño de la Renare es que organizaciones estén fortalecidas, con centros de acopio, un seguro social, que la ciudadanía conozca al reciclador de que esté en su barrio. Estamos sobre consumiendo y estamos colapsando al mundo. Y les invito a la ciudadanía que reciclen casa. Solo así podemos descontaminar el mundo. Gracias por ver el video.